Juan Pablo Queraltó tuvo un emotivo reencuentro con una importante estrella. Volvieron los recuerdos. Juan Pablo Queraltó y Felipe Abello fueron protagonistas en otra época de la televisión chilena. En sus inicios frente a la pantalla, marcaron a una generación, y hoy en día son referentes, cada uno en lo suyo. Y aunque haya pasado el tiempo, lo sigue uniendo un lazo muy fuerte y auténtico. Juan Pablo Queraltó es uno de los rostros de Chilevisión, al frente de un programa que ya se ha convertido en un clásico de los fines de semana, como lo es Zabingo. Felipe Abello está dedicado de lleno al humor, con funciones a sala llena, luego de haber triunfado en el Festival de Viña del Mar. Después de siete años volvimos a reencontrarnos, escribió el animador en su cuenta de Instagram, donde compartió además un par de postales al lado del humorista. Esa última vez fue en mi matrimonio, recordó el comunicador. Hoy después de mucho tiempo volvimos a recordar esas locuras que por cerca de diez años hicimos en SQP. Mi amigo Felipe Abello, un talento por donde se le mire, divertido, fiel, brillante y principalmente un muy buen amigo, destacó Juan Pablo Queraltó. Increíble como las nuevas generaciones me conocen gracias a esos delirantes virales, es más muchos de ellos piensan que SQP era un programa de humor, agregó además el notero de Contigo en la mañana, que contó que fue junto a su esposa a ver el show de su compañero. Hace unos meses, Juan Pablo Queraltó contaba cómo era la naturaleza de su vínculo con el humorista. Siempre tenemos comunicación, a veces en un poquito dispar, porque le escribo un día y me contesta como a las dos semanas, pero es parte de la esencia de Felipe, decía.